amigas amigos soy jesús taylor muchas gracias por acompañarme y por darle play hoy es viernes 17 de febrero de 2023 en este vídeo le tengo preparada doble recomendación dos películas que le quiero recomendar de la plataforma netflix muchas gracias por sus likes gracias por compartir este vídeo en sus redes sociales y le invito amablemente como siempre a que se suscriba este canal de youtube que es taylor jesús también quiero agradecer a las personas que nos han apoyado me han apoyado con sus donativos esta semana estas semanas muchas gracias aquí pongo el nombre de cada una de ellas les agradezco muchísimo y si usted gusta hacerlo aquí también le pongo los datos tanto de la cuenta de paypal como los datos bancarios y de antemano también le agradezco mucho pues muy bien le digo que tengo doble recomendación vámonos con la primera le recuerdo que estoy en méxico en méxico y ojalá usted encuentre estas películas en su ubicación geográfica netflix acaba de subir esta primera recomendación hace pocas semanas estuvo anteriormente en otra plataforma luego cambian ya se lo he dicho y el título de la película es her es el título original en inglés her y la traducen literalmente correctamente el título adaptado al español es ella es una película del 2013 protagonizada por joaquín phoenix amy adams y la voz y actúa ella también aunque no la vemos solamente escuchamos su voz la actriz sensual y sexy voz de scarlett johansson es una película de ciencia ficción contenida bien contenida en un futuro que no podría ser muy lejano al que estamos viviendo el día de hoy está saliendo un nuevo sistema operativo para el teléfono que promete ser un una de una inteligencia artificial muy avanzada es decir va a tener la capacidad de hacer una especie de sinapsis neuronal y aprender inclusive generar emociones para con su usuario él actualiza este sistema operativo y va a terminar enamorándose de la voz de la persona y lo digo entre comillas por supuesto de samantha que es el nombre y la personalidad que ha tomado este sistema operativo que acaba de instalar pero bueno que que nos muestra esta película yo le quiero hablar de dos aspectos que para mí son relevantes el primero que es el que comúnmente vimos y vemos en esta película es precisamente un análisis que se hace a la sociedad contemporánea a la sociedad actual y más ahorita ya después diez años después de que salió la película con mayor ración razón que es este el cómo hemos adaptado y cómo nos hemos conformado y deformado también hacia la tecnología que si bien es buena y nos ha ayudado en muchísimas cosas también nos ha deteriorado en otras y ha sacado cosas negativas de nosotros los seres humanos este uso de la tecnología tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas porque de otra manera nos ha aislado también también nos ha sacado lo peor de nosotros verdad vamos ha sido una una transformación y una deformación también en algunos casos negativa de la comunicación de nosotros las personas ese es el primer aspecto es una crítica un análisis a lo que somos como sociedad pero otro aspecto que para mí resulta muy importante y es aquí para mí donde entra saber ver la ciencia ficción es con este parámetro de la similitud quitando la ciencia ficción de lo que se trata es decir olvídese le voy a pedir que se olvide que se trata de una película de ciencia ficción y que se olvide que samantha es solamente una voz de un sistema operativo hiper inteligente de inteligencia artificial y piense que samantha es una persona y entonces aterrizamos el mensaje de la película algo más tangible que no nos suena a algo fantasioso sabe algo de fantasía o de ciencia ficción pongámosle cuerpo al fin que conocemos a scarlett johansson pongámosle forma y veamos cómo se interactúa en la comunicación entre dos tres o cuatro personas porque es importante tener todo el contexto y bajo ese concepto bajo esta premisa veamos la complejidad de las comunicaciones entre los seres humanos esto implica usted va a ver a este hombre que es una persona sensible es una persona que escribe es una persona que le gusta la música cierto tipo de música es una persona que le gusta expresar sus emociones es una persona que hace introspección de sus emociones de sus experiencias de sus vivencias es una persona que hace un autoanálisis de ella misma de saber cómo está cómo son sus relaciones lo complejo que puede ser él cómo se comunica cómo recibe la comunicación cómo establece sus relaciones personales y bajo ese concepto entendamos que a veces hay compatibilidad hablando de sistemas operativos a veces hay compatibilidad con algunas personas a veces no hay compatibilidad con las personas y bajo esa premisa resulta una película que me parece más interesante de ver sabe cómo nos comunicamos que transmitimos que traemos adentro que no superamos que si superamos cómo logramos a veces hacer empatía con personas que nos entienden en nuestros sentimientos o que nosotros podemos entender el sentimiento de otras personas cómo hay comunicación y a la vez hay lejanía cómo se deteriora la comunicación esto y muchísimas cosas más usted puede observar en esta película que me parece una muy buena película digna de ver o de volver a ver esta es la primera recomendación que le tengo el día de hoy para ver en netflix le repito el título ella el título original inglés y bien vámonos a la segunda película la segunda película el título es double jeopardy el doble riesgo la tradujeron en español pero aquí en este caso la traducción literal no ayuda mucho a entender a qué se refiere y la película no nos lo explica por ahí de los primeros 20 30 minutos que es cuando sucede algo interesante en la película y da un giro que nos mantiene atentos doble riesgo doble jeopardy está protagonizada por ashley jutt y tommy lee jones fue una buena actriz ha hecho buenas cosas y mucho más en el tono comercial de hollywood y tommy lee jones bueno es un actorazo no importa lo que haga pero ha hecho buenas cosas también y es un actor de primer nivel es una película le voy a decir y honestamente ya sabe si me ha seguido con tiempo a qué me refiero con este término es una película palomera que tiene sus grados de emoción que tiene un guión creo yo ingenioso es una película en el género tal vez de lo policiaco del thriller de la acción de la tensión bastante tensión nos puede tener emocionados pero es una película así comercial para pasarse un buen rato y con una historia creo yo interesante y entretenida de qué se trata mire se trata de un matrimonio que al inicio no los presentan muy feliz un hombre bastante pesado arrogante y presuntuoso una mujer guapa joven que tienen un pequeño hijo que ha de tener por ahí tal vez unos tres años y bueno viven bien tienen una una vida que se ve holgada y vamos a ver que en los primeros minutos sucede un asesinato horrible y espantoso no vemos nada de las escenas del asesinato y asumimos que el esposo fue asesinado y a ella la detienen y para no ser el cuento largo de este inicio la acusan de haber asesinado al esposo el cuerpo nunca lo encontraron y nunca supieron pero todo toda la escena del crimen apuntaba que ella era la culpable y la meten a prisión va a cumplir una sentencia por asesinato y pierde literalmente a su hijo verdad la custodia de su hijo no le voy a decir qué pasa con su pequeño hijo usted se va a ir tirando porque es parte de toda la historia que usted va a seguir viendo hay algo que se dice digamos que en el primer cuarto de la película en los primeros 30 minutos que se lo podría decir pero no se lo quiero decir para que yo no lo considero un spoiler porque es parte de la trama del resto de imagínense estos en los primeros 30 minutos pero es parte del resto de la película pero todos los lo voy a omitir para que usted se sorprenda y vea cómo se va a desarrollar lo demás pero lo que sí le voy a decir es que esta mujer fue detenida o más bien acusada injustamente pero al entrar a la cárcel ahí va a tener que estar un buen rato y con quien se va a topar es con el guardia digamos que se encarga de vigilar a los a los a los reos que han salido a los expresos que han salido bajo palabra que tiene ciertas condiciones cuando salen bajo palabra y él es el que la va a estar supervisando en todo este proceso que es el actor tommy lee jones y de ahí en adelante se vuelve una película con mucha atención con mucho drama también con mucha parte policiaca y todo lo que tiene una película de estas que me parece una película entretenida y que nos puede hacer pasar un muy buen rato esta es la segunda recomendación le preparé para esta semana en este vídeo en la plataforma netflix también le repito el título doble riesgo título original en inglés doble jeopardy soy jesús taylor aquí le pongo mis redes sociales muchas gracias por escribirme en ellas ya sabe lo que deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto